Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Quiero dejar mi queja sobre la mala gestión para ir al hospital desde cualquier punto de la mía, ya que han quitado la mitad de las paradas del Urbanet. Hay gente como yo que necesita ir todos los días al hospital y me tengo que ir caminando o pagar 5 u 8 euros por un taxi. Así que por favor que pongan la línea del Urbanet, por lo menos cada 10 minutos. Que la gente tenemos que ir al hospital. Gracias y a quien corresponda. Me gustaría decirle al señor Salvador Gregori, que siempre está pendiente, que a Dani Martín, de los ciudadanos, que hagan el favor de mirar las cosas como son. Porque ellos saben demasiado que todos los gobiernos, todos los alcaldes que cojan a la pecafrao, a este agoringo, y que expliquen todo su patrimonio, que sepan de dónde ha salido. Y ahora se han metido con el señor Salvador cuatro años solo que está, y solo miran eso. Pues ellos también harán lo mismo o peor. Porque ahí son muchos allanando el bolsillo, y cuanto más comisiones cojan, tendrán más para repartir. Así es que que no se metan tanto en el señor Torró, que solo saben que hacer mal. Que vayan y que expliquen todo a la señora Pepafrao. Y oremos, que ella ha hecho mucho. Ha hecho mucho. Que lo miren, que lo miren, que vayan sacando. Que no se metan tanto, porque ellos van a hacer peor, ya lo he repetido. Así es que háganle el favor, que calladse la boquita, que el día de mañana les va a tocar a ellos. A ver si saben hacer las cosas calladitos, porque no tienen ni vergüenza, ni saben lo que es ser dignos. Así es que adiós, y la calle despida hablándose, porque ustedes harán peor. Pero mucho peor, que son muchos a repartir, reyes. Hola, buenas tardes. Soy una señora de Gandía, que escucho el podcast. O sea, el programa. Y entonces yo propondría, estoy muy agradecida al señor Torró por haber dejado en manos del señor Soler, que es juventud lo que necesitamos y cosa limpia, trigo limpio. Me parece que si el señor Rajoy dimitiera, si empezamos por Gandía y pudiese continuar la cosa, pediría a los que están en vigor ahora, al señor Barber, al señor Soler, todos los que han sido del PP, que promovieran que el señor Rajoy dimitiese y lo dejase en manos de los jóvenes. Simplemente eso. Posiblemente ganarían las elecciones. Buenas tardes. Lo comenté ya hace cinco o seis meses y todavía no le han puesto solución. Y es que me referían a que desde la rotonda donde está la nueva ubicación de la policía local hasta la rotonda del cuarto de la Guardia Civil, en la avenida Blasquibáñez, solo hay una papelera. Entonces, claro, las bolsitas de esquivamiento de terras y todo, pues la gente lo tira al suelo o lo tira a cualquier finca o sitio que está abandonado. Y vamos con lo feo que queda todo eso en la calle. Y otra cuestión, la zona de Plaza Alquería de las Flores, a la altura de los ministros técnicos Carpi, hay una acera que coincide con un paso de peatones, en cual la acera tendrá unos 10 o 15 centímetros de altura y enfrente también está en esa misma altura. O sea que no se hace tanto nada para que la gente niñez válida o con silla de ruedas puedan bajar. Tienen que pegar toda la vuelta de la manzana para bajar. Y enfrente, repito, es una enfrente de la otra a la altura de los ministros técnicos Carpi. Están todas las de alrededor con su rampita, menos esa, y la altura de la acera es considerable. Vamos a ver si se hacen caso de una vez por todas. Gracias y buenas tardes. Hola, bon día. Taca desde la fronte en carros. Porque quiero denunciar un número de teléfonos que en esta semana me toca 50. Si busco una tarjeta, que van a hacer una cuesta sobre Valencia. Y yo, a este momento yo tengo 75 años y no necesitamos que nos molesten tanto. Al que corresponde a un día que le faci la razón. Porque son personas mayores. Si nos vemos el teléfono, a lo mejor ya nos hace mal las caderas y nos hace mal los genollos. Hola, bon día. Yo no sé de qué habrá según la idea de eso de las tarjetas y de portar la tarjeta y pagar en la marina también. Estamos farts. Porque por tiempo para cambiar y el chofer, por 75 centis, pues no voy a cambiar. Y los choferes están hasta el moño, pero es como los otros temas hasta el moño y medio. O tarjeta o dinero, porque eso es una vergüenza lo que han hecho. Una vergüenza. Una vergüenza. Si hay que puchar la tarjeta a la miguita, pues se pucha. Pero eso de portar tarjeta y cortar dinero es una guarra a quien corresponda. Hola, soy Pepelu. Me vas tocar ya dos vegaes preguntar ahora por qué no nos pinten espalzos sebra. Bueno, ahora que me contestan, porque los otros vegaes no me han contestado ninguno. Un otro es un. Claro, está un otro vega, que en el mes de abril o marzo de abril, sobre unos hits tigres. Bueno, pues nos dien que llevaren debajo de las macetas el plat y no lo dejaron el audio. Pero resulta que antes de creuar el pan para ir al mercado, para el tirar, de debajo de las macetas, allí abajo, hay una base plena de audio con mucha basura. Y claro, eso yo creo que es más peligroso que no que nosotros dejemos el platet en un poquito de audio. Ahora ya se solucionen eso y nos pinten espalzos sebres. Bueno, un otro es un, no sé, el campanar de la Seu que no sé qué pasa ahí, que han reformado muchos y tampoco me han contestado. Bueno, que corresponde. Bueno, buen día. Adiós. Bueno, buen día. Mira, yo simplemente me volía decir que en cambiar las direcciones de la plaza del jardinero, yo no sé quina lumbrera les ha ocurrido cambiar esas direcciones. A mí me han dicho que es porque incluía en que la gente no podía anar a comprar al supermercat. No sé si se ha de ver eso o no. Pero el Garibaldi que han fet ahí, eso es horroroso. Eso es una barbaridad lo que han hecho. Yo, Platamari, un policía, un municipio, y sujez, es fan informes, diguem, cómo lo quieren que ha hecho. Pero que no, no hacen ni caso. Entonces, no compren yo, vayan a la lumbrera, a la ficha pulir, cambiar de dirección y cómo han fet. Es una barbaridad a quien corresponda en la secuencia. Buenas tardes, buena misa. A quien corresponda en Tele7 Safor.